Hola muy buenas a todos, bienvenidos a Supreme Commander 2 Vamos a pedir disculpas porque Anoche subí la campaña pero no se escuchaba nada, se escuchaba bajito Se me había desconfigurado el tema del micrófono Así que tuve que borrar el video y bueno ahora la estoy grabando de vuelta a la partida Así que vamos a lo que es campaña Al menú de campaña y ahí vamos a pasar a la cuarta La que tenemos que grabar es esta Y le vamos a dar dificultad difícil y le vamos a dar a comenzar Tenemos unos saluditos para mandar Vamos a ver Aquí lo tenemos Vamos a echarle un vistacito a los mensajes Para Andrés Felipe Céspedes Torres Un abrazo amigo, ahí te estamos saludando Y para Jorge Becerra también nos vamos a estar saludando Para el amigo Fede98k, un abrazo de Italia y de España a NoPlayer616 También un abrazo para el amigo Ahí lo tenemos, acabamos de comenzar la partida Aprovecha la ocasión, así se llama esta misión Maddox, hemos traído el Cybrin a una parte de la parte de la Wettel Strait Once you get a base up and running, I'll brief you on the specifics of this operation ¿Entendido? ¿Entendido? Ok, escúchame, hemos tomado las signaturas de algunos extractores operacionales cerca de tu posición actual No son nuestros, así que creemos que el Cybrin ha estado usando esta área para establecer sus ataques Usa a tus ingenieros para tomar todos los sitios de la Wettel Strait Y poner a este tipo de negocio Sí, señor Bueno, vamos a pasar a construir esto Y rápidamente vamos a ir por este punto que está acá Lo vamos a capturar A este ingeniero lo vamos a poner a trabajar en esto Ahí está Muy bien Como pueden ver Como les había dicho, aquí tenemos el armamento del modo ¿No es cierto? Cuando podamos en el modo lo tenemos Así que acá en la campaña lo tenemos y nos va a ser de mucha ayuda Lo que vamos a pasar a hacer rápidamente Va a ser a construir estos productores de masa Vamos a construir todo lo que más podamos Y vamos a mejorar todo nuestro armamento antes de atacar Porque estamos jugando en difícil Así que Así que Lo vamos a tener que desbloquear todo Esto nos va a llevar un ratito Nuevas opciones de investigación están disponibles Por lo tanto vamos a ir desbloqueando estructuras Ahí vamos a sacar más baratas, más rápido Ahí está Ahí acabamos de convertir esta unidad Muy bien Muy bien Vamos a traer a nuestro ingeniero de vuelta A la posición inicial Creo que Vamos a construir otro más de esto Por aquí A ver Ahí va Que no moleste Ahí está Dos más Y listo El amigo Fede 98K Nos dijo que Trajéramos Otros juegos de estrategia Así que Como se llama Vamos a estar trayendo el Ruse No sé si lo conocen Este Es un juego de estrategia De la segunda guerra mundial Bastante 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 bueno Tiene una Una buena escala Se ve como el Supreme Commander Así desde arriba Así que Lo vamos a estar trayendo A ver si les gusta Si les gusta Lo vamos a seguir trayendo Y por supuesto Vamos a traer Supreme Commander Forza Alianza Y lo vamos a estar trayendo También Ahí estamos Tratando Está dando caña Al asunto Vamos a seguir Viendo que Que se puede investigar Aquí en el comandante Listo Obtención de energía Tenemos que capturar Este punto Pero Hasta que no tengamos Las mejoras correspondientes No lo vamos a estar haciendo Porque si no Sería un coñazo Vamos a poner otro Pumbito ahí Todo lo que más Podemos construir De esto Lo vamos a ir haciendo Ahí está Bueno yo creo que Con eso va a ser suficiente Así que ahí tiene bastante Laburo para hacer El comandante Lo vamos a traer Aquí al agua Vamos a probar A ver si podemos Capturar este punto Así vamos Obteniendo Bastante Masa Porque nos está Haciendo falta Para construir Los generadores Esto de puntos De experiencia Que son fundamentales Aquí en esta En esta partida Vamos a estructuras Esto que lo comenta Obtención de investigación Bueno le vamos a dar A eso Muy bien Obtención de energía Y obtención de masa Bueno eso va a ser Lo que vamos a desbloquear Próximamente Ahí está Obtención de energía Falta 7 puntos Para la obtención De masa Vamos a ver Como va este Para hacer que No lo detecte El enemigo Y no Lo bombardee Porque si no Vamos a estar perdidos Perdidos en el sentido Que vamos a terminar Perdiendo al ingeniero Nada más Por eso Muy bien Vuelve a ser de vuelta Ingeniero para acá Vamos a ver Cuantos puntitos Nos faltaban 7 nos faltaban Aquí Así que faltan Ahí se está Completando El número 6 Y uno más Vamos Ahí lo tenemos Bueno ahora vamos A obtener Un poco más Rápido Energía Así que Vamos a andar Bien en ese sentido Y una vez que se Complete todo esto Que queremos Investigar Vamos a poder Investigar más rápido Porque El enemigo Eh ¿Cómo se llama? Los puntos Van a Van a empezar A fluir mucho más rápido Ahí lo tenemos Vamos Comandante De darle chicha Y acá Ya podemos Tener escudos Muy bien Realmente Se hace Un poco Pesado La parte Esta De tratar De mejorar Todo Pero si no No logramos Mejorar Este Nos vamos A ver En serios Problemas Ya que Estamos jugando En difícil Y entonces El enemigo Está más Chetado ¿No es cierto? Y si nosotros No nos Chetamos Mejorándonos Este Nos va a pasar Por arriba Así que Lo primero Que hay que hacer Es mejorar Todo El mapa Este se va a Ampliar Y vamos A tener que Cazar Un ¿Cómo es que se llamaba Este bicharraco? No me acuerdo En este momento Anoche Si me acordaba Y vamos Vamos a tener Que cazar Un submarino Zybran Que Es bastante Cheto Loco Así que Le vamos A estar dando Caza No me acuerdo En este momento Como es que se llama Pero Ya me voy a cortar Y Más puntos De investigación Aquí Aquí Para esto Necesitamos Cinco Ya lo estamos Sosteniendo Así que En estructuras Tenemos Todo Investigado Ahora Vamos Por el UCB Del comandante Bueno De momento No tenemos Nada Para el UCB Así que Vamos a Esperar Que Se siga Completando Aquí Le vamos A ir Dando Las Mejoras Correspondientes A esto Le vamos A dar Las Mejoras Correspondientes También Ahí está Bueno Vamos A seguir Investigando El comandante Ahí lo tenemos Fíjense Como Empezó A aumentar Más rápido Que la producción De puntos De experiencia Realmente Conviene Esto De al Principio Fabricar Estos Generadores De puntos De experiencia Porque Si no Se complica Ahí lo tenemos Unos Con estos Cinco más Vamos a andar Pero súper bien Para investigar Y de ahí Nos dedicaríamos A la fabricación De estos Barcos Que de momento Tenemos que desbloquear Uno más Le vamos A dar Esto aquí Esto aquí Para esto Faltan cinco Vamos a tener que esperar Un poquitito Bueno no creo Que haya más nada Investigándose Si aquí Hay algo Investigándose Bueno espero Que nuestro comandante Empiece a construir Rápido Porque si no Nos vamos a estar Atrasando Aquí está el último Punto Nos faltarían Estos Aquí Este sale Diez Sale bastante Bueno ahí ya Empieza a construir Nuestro comandante Dándole caña Al asunto Bueno les decía Vamos a traer El rushe El rushe Si les gusta Lo vamos a seguir Trayendo Ya les digo Es una escala Como supreme commander Este Pero es de la segunda Guerra mundial Es una escala Bien grande Los mapas Son bastantes Grandes Y las unidades Obviamente Son todas De la segunda Guerra mundial Tiene buenos gráficos Porque tienen Muy buenos gráficos Así que Como es Si les gusta Voy a hacer una No voy a hacer La campaña Voy a hacer una Partida multijugador Si les gusta Este Bueno lo vamos a Seguir trayendo Y también Este Vamos a seguir Trayendo Vamos a empezar A seguir Trayendo Supreme commander Forza alianza Así que Si les gusta Este Déjenmelo En los comentarios Y si quieren Que traiga Algún juego De estrategia Que no sea Supreme commander No sé Lo que sea Otro Este Como es Me lo recomiendan Y yo los traigo No tengo Ningún drama En ese sentido Bueno Ahí estamos Terminando Con la Con estos Cosos Generadores de Experiencia Bueno Ahí El comandante Lo tenemos Casi Mejorado Por completo Ahora Si Lo tenemos Nosotrado Por completo Vamos Al tema Naval Vamos A ver Muy bien Tenemos Mucho Para mejorar Aquí Así que Vamos A esperar Un ratito Más Que se Vayan Como es Generando Los puntos De experiencia Ahí Nuestro Comandante Donde Está Ahí No tenemos A nuestro Comandante Vamos A poner A construir Dos Más Ahí Total No importa El Espacio Comandante Rapidito Bueno Vamos A seguir Investigando Aquí Debloqueamos Otro Barco Lo tenemos Y Vamos A desbloquear Estas Mejoras Para Como es Dárselas A los Barcos Ahí Está Muy bien Bueno Comandante Todavía No podés Volar Acostumbrado A hacerlo Volar Bueno Ya teníamos Podemos Construir Estos Barcos Que Vamos A mandar A los Ingenieros Que Los Vayan Construyendo Y Los Vamos A ir Posicionando En ese Punto Vamos A ver Que Más Podemos Investigar Aquí Muy bien Comentación Comentación Del radar Realmente Se hace pesadito Al principio Mejorar No es cierto Con esto Pero bueno Una vez que lo mejoramos Estamos bien Enchetado Todas las unidades Todas las unidades Vamos a andar Muy bien Ya empezamos a tener Nuestras primeras unidades Vamos a ir dando mejoras Vamos a llevar a nuestro comandante a capturar este punto ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos Vamos comandante Ponete en marcha Tenemos Varios puntos De experiencia Sacamos El Atlantis 2 Que es ¿Cómo es? Es un marino Portaaviones Lo tenemos Muy bien Bueno Ya mejoramos Todo lo que Lo que es Naval Mejoramos Todo Bueno Vamos a seguir avanzando Con el comandante Y vamos a ir avanzando Con las tropas Que vayan saliendo Nos vamos a ir posicionando En este lugar Olvamos el resto De los depósitos Por ahora Detectamos más actividad En tu área Ahí estamos Estoy siendo salido Este es el comandante Dominic Maddox De la coalición De la UEF Pueda Tu ACU Inmediatamente Hola Dominic Mi nombre es William Gage Estoy miedo De que no me pueda Comprar con tu orden Database Que es una especie de Submarina experimental It's hard with your own subs. It'll take a combined naval and air assault to handle those gunships. así que a todos nuestros barcos los vamos a mandar a este lugar vamos rapidito así protegen ese lugar y nos protegen al comandante bueno con el comandante lo que vamos a hacer es capturar esto también lo tenemos ahora tenemos más puntos de investigación estructura teníamos todo en estructura del comandante lo teníamos desbloqueado todo en el tema de aeronaves tenemos todo desbloqueado y ahora vamos por los terrestres bien no van a faltar unos puntos más para estos cinco puntos más y ya habíamos desbloqueado todo muy bien ahí estamos tratando de bombardear el asunto aquí si logramos despejar esa zona va a ser importante porque vamos a poder obtener el ejército ese de masa vamos a seguir comprando esto y ahora tenemos hemos mejorado todo hemos chetado a nuestro ejército así que lo que va a faltar ahora es obtener más más nada más aquí tenemos un punto que no hemos capturado el principio del final de la coalición nuestro comandante no puede llegar a ese punto y vamos a mandar a un ingeniero tranquilo comandante, tranquilo de momento estamos resistiendo aquí el ataque enemigo que nos están enviando helicópteros y aeronaves así que de momento estamos resistiendo bien el asunto vamos a poner una torreta de esta, esta no cuesta nada a ver, la estamos construyendo muy buena esa torreta, muy guapa aquí ya estamos terminando, ya vamos a tener otro puntito de extracción de masa y a nuestro ingeniero en el ingeniero vamos por ese punto de extracción de masa Realmente es poquito el ejército que tenemos Vamos a tener que esperar que se reúnan un poco más de unidades Porque si no, a la hora de avanzar nos pueden destruir todo el enemigo Así que De momento vamos a esperar Vamos a ver que tan duro es el cracket, a ver si resulta ser bastante tocho o no Realmente nunca lo he visto en acción al cracket, va solamente cuando lo destruí Pero después nunca lo he construido ni nada por el estilo en ese sentido Vamos a ir avanzando despacito A ver que nos vamos encontrando Vamos ingeniero, ponete las pilas Ya Todas las unidades que vayan saliendo las vamos a ir mandando a esta posición Ahí está, vamos a avanzar despacito Creo que este es el cracket Ahí está, muy bien Es el cracket, vamos Uy, se escondió el hijo de puta Vamos, vamos, vamos Avancen, avancen No se molestan para avanzar Ahí lo tenemos, vamos Destruyendo todo Vamos, vamos Esta pena se asume, nomás le vamos a dar para que tenga Vamos Ahí está, ahí está Vamos, atáquenlo, atáquenlo Todos, todos Todos a la vez Vamos, vamos, vamos Atáquenlo, atáquenlo Ay, se hundió de vuelta Que hijo de puta que es Fíjense como nos está atacando por debajo del agua Pero ya no le queda mucho Vamos a seguir avanzando Vamos Asomate de vuelta que no te queda nada Dale Fíjense como está atacando por debajo del agua Realmente es peligroso acercarnos Pero bueno, vamos a tratar de destruir la factoría esta La tenemos, vamos Pimba Nos vamos a retirar porque nos está causando mucho daño Pero nos vamos a retirar para poder Cazarlo bien Ahí está, ahí está Lo terminamos destruyendo Muy bien, vamos Vamos a tratar de cargar toda la base enemiga Aquí quieren reconstruir la factoría Pero no lo vamos a dejar A ver si podemos ver el comandante enemigo Lo vamos a tratar de hacer pedazo Ahí lo tenemos Al desgraciado Aquí está Ahí lo tenemos Denle, denle Muy bien, muy bien Le queda mucho a la hija de puta No me diga que se me va a escapar Sí, que hijo de puta Y que sea la que le estamos dando Impresionante Ah, mira, donde sacó megalitos Pero los megalitos no aguantan nada Así que no es un drama Así que Con todos nuestros barcos Le estamos dando Más a todo lo que están trayendo Muy bien Perfecto Realmente se han comportado muy bien Nuestros barcos Realmente esto de esperar un poquito Para achetarlos bien Dio su resultado Ahí lo tenemos Atáquenme los megalitos Avancen Avancen El agua Y ataquen los megalitos Ahí está Ahí queda uno solo Cayó el otro Nos queda este nomás Muy bien Perfecto Ataquen muchachos Ataquen A la mierda A la mierda Subdúe la colonia Para enviar un mensaje Que este comportamiento No será tolerado Dio, mi esposa y mi hija Están ahí Nos vamos a salir De ahí De ahí De esos Illuminantes Dio, mi esposa Es Illuminantes ¿Qué? ¿Por qué no sabemos esto? Estás orgulloso de tu comando Estamos recalando tu ACU I'm unable to comply with that order What do you think you're doing, son? There's nowhere for you to hide We will hunt you down Como se llama Una ciudad Donde se encuentra Su mujer y su hijo Así que Él denegó su orden Y ahora Nuestro amigo Como se llama Pasa a ser Un renegado De la federación Así que le van a dar casa Este Realmente la historia Se está poniendo Muy interesante Ya que Como se llama Hasta el momento Venía haciendo las cosas Bien Dominic Pero Al coronel Le está Este coronel Se está volviendo Medio loco Y Dominic No va a acatar De ninguna manera La orden Que Que este coronel Le acaba de imponer Así que Nuestro compañero Acaba de Convertirse En un renegado Ahí estamos Vamos a ver Que premios tenemos Siempre la última No la logro conseguir Dificultad difícil Para que no creen Que juegan difícil Ahí la tienen Dificultad difícil Bueno chicos Lo vamos a dejar por acá El siguiente video Va a ser Rush Si les gusta Lo vamos a seguir Trayendo al canal Y Si ustedes quieren Darme algún Como se llama Juego para traer al canal Que sea de estrategia Obvio Lo vamos a estar trayendo Así que Pongan en la caja De comentarios Todo lo que Todos los juegos de estrategia Que quieren que traiga al canal Ponganlos ahí abajo Así que chicos Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!